Antes eras solterita, no querías que ni una mosca en tu pelo sea sentada Ahora que ya eres casada, has tenido tantos hijos que ya no te importa nada Tienes un marido gordo que te grita a todas horas, vieja dame de comer Y reniegas de tu suerte mientras el gordo te grita ¿Quién te manda a ser mujer? ¿Quién te manda a ser mujer? Y siente que me la sopa ¿Quién te manda a ser mujer? Y que lares tanta ropa Si te hubieras sido macho para que fueras bien borracho dejarías de padecer Pero Dios no cumpla, te aconseguirás con tus enojos ¿Quién te manda a ser mujer? Antes eras solterita, no querías que ni una mosca en tu pelo sea sentada Ahora que ya eres casada, has tenido tantos hijos que ya no te importa nada Tienes un marido gordo que te grita a todas horas, vieja dame de comer Y reniegas de tu suerte mientras el gordo te grita ¿Quién te manda a ser mujer? ¿Quién te manda a ser mujer? Y siente que me la sopa ¿Quién te manda a ser mujer? Y que lares tanta ropa Si te hubieras sido macho para que fueras bien borracho dejarías de padecer Pero Dios no cumpla, te aconseguirás con tus enojos ¿Quién te manda a ser mujer? ¿Quién te manda a ser mujer? ¿Quién te manda a ser mujer? Que rica suena tu guitarrita, tabalito Y para que lo más se sabrosito, sabrosito, sabrosito ¿Quién te manda a ser mujer? Y se te quemen la sopa ¿Quién te manda a ser mujer? Y que laves tanta ropa Si tú hubieras sido macho Pa' que fueras bien borracho Dejarías de padecer Pero Dios no cumple Te conseguirás con tus enojos ¿Quién te manda a ser mujer? Y ya no te quejes mi viejín Mejor vamos a bailar Dime adiós Solo para ti